Llegué a la Frater buscando un crecimiento espiritual para mi vida. Aquí encontré la presencia del Señor. También encontré un hogar, familia y amigos con quienes compartir en los ministerios, en las células. Para mí servir a una Frater significa gratitud, entregarle a Dios un poco de tanto que Él me ha dado. Y es un privilegio realmente poder servirle a Dios a través de los ministerios en los cuales me involucro.